El torneo de profesionales y tenemos a los primeros dos conjuntantes detrás de nosotros, ready para darlo todo, acaban de terminar el battle show. Así es, ya es, a tarde nosotros veremos a Lara del equipo de Legacy y a Vivo del equipo de Twilight. Ya días no lo vemos en este tipo de escena, vamos a ver Vivo si la práctica le ha sentido bastante, Lara también ha estado apoyándose Banjo. Jugador de Banjo Kazooie, aunque es lo que Nappy siempre ha querido. Y pues, bueno señores, vamos con todo y vamos a comenzar. Este es el primer juego y estamos en POS comenzando. Como estamos ahorita con... Bueno, vemos que Lara se dio a Banjo, vemos que Lara se supone. Mientras que Vivo se ha mantenido con el Rob. Yo sé que en su lugar, no, yo sé cómo se va a ver. Se ve como nadie se pone a ver, pues a ver a conforme de Vivo siempre, siempre ha sido Rob. Es cierto, es el personaje con el que siempre decide irse cuando vamos a un torneo. Se gusta... Se gusta ir un poquito más seguro. Tiene bastantes personajes, pero el que le viste el torneo, como decís, es... Pero, pero Vivo, la deja coja de Vivo, Lara ya... No tiene confianza al usar otro personaje. Vivo, Vivo, Lara... Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Tiene un nivel, pero es usted y realmente... Ya, ya sabes que no lo usan. Los señores, vemos un bonito neutral, bastante en porcentaje, encima de Vivo. Hay de Lara, que le gusta evitar stocks. Sabe cuando el porcentaje es perfecto y decide en ese momento, tratar de buscar para quitar el primer stock. Lindo, bonito ver este ahí, Quinta Díaz. El estadio olímpico, como de su voz. El estadio olímpico de San Pedro Sula. No dice Pratt, no mantiene el Skull y logra conectar el último jab. La recuperación está en peligro, pero Vivo logra darle vuelta. Ambos están con un porcentaje suficiente para acabar con el stock. Pues T.I. para mantenerse en juego. Tiene un problema cada uno de ellos, pero... Vivo, Vivo, ya vemos que Lara logró quitar la primera stock. Eso es lo que Lara hace mejor. Se enfoca en querer amenazar, quitar el stock rápido. Cuando viene por su lado, Vivo, quitando este stock. Y Vivo dice en el juego, 0 a 5%, estamos en la segunda stock. Vivo que este es el primer juego. Muy buena de parte de Vivo, no teniendo la postura. Ahora se ha puesto a la stock. Bueno, lo buscó demasiado. Realmente no valió mucho la pena que no tiene el signo. Y apareció muy poquito con el signo. Qué velo, qué velo, señores. Vivo quiere acabar con esto rápido. El 70% buscando ese signo. Pero podría ser suficiente. Igual hay problemas para recuperarse bien. Si es presionado. Si te fijas, en mente, Vivo ha estado metiendo bastante presión ahorita. Realmente no le ha dado mucho chance a Lara. O sea, Lara solamente lo logró atrapalarse. En mente, Vivo, pues, ya requiere la stock de Vivo. Van de 120. Vamos. Se está botiendo. Que la agresividad de Vivo está bajando. Está bajando bastante. Va a ser bastante bien, bien paciente. Ya no tan apresurado al principio. Ya que tiene que tener bastante cuidado con el rango que tiene ahí. ¿Será que Nancy tenía razón y el Panjo es la solución? ¿O será que Light puede, puede lograr darle vuelta a esto? Pero el 50% logra elevarlo. Está en una situación tranquila, neutral, tratando de conectar un poco de golpe. Pero Vivo con un excelente cuidado, Saidi que no conecta esta vez, que lo va a agarrar. Muy, muy buena. Muy buena de parte de Lara, quitando ya la segunda stock de Vivo. Bando 1-1, pero Lara tiene 37% de edad. Realmente como Vivo estaba diciendo. Puede ser mayor la solución. Pero realmente es que la ventana tiene ganas de Day. Ese es algo. Mientras que Vivo tiene una velocidad. Un poquito arriba. La rango de neutral, Lara, como te digo, la experiencia es la que habla. Vienes el año 60%. Quiere llevarse este juego. Cuidado, se va muy abajo. Y Vivo no se le espera. El Downer que no conecta, pero sí el Sideair. Se va a recuperar como el Sideair. Está de regreso del stage. Un poquito más adentro. Downer que espera, pero mentirosísimo. Vivo. Atención y cuidado. Esto podría ser todo para uno de los dos. El porcentaje es demasiado alto. Sideair lo agarran a mi otro lado. Vivo se lleva el gana y se ríe. Lo sabe. Yo creo que ninguno de todos lo esperaba. Yo no me esperaba que ese Sideair le agarrara a I. Por favor, los participantes que están no participando en este momento. Stop the Battle of I. Estudios. Tres, dos, uno, no, un. Estudios. Solv ojo. Sudios. Más Erik y mecános. Señoras y señores, continuamos y estamos de regreso en Pokémon Series 2. Este es el hogar limpio, bonito Peebop. Se logra llevar el gane del primer juego con un saibing de 22. Todos lo sabemos en esta arena, pero no pide Lara. Comienzo de una bonita manera para mandarle quitar esta primera. Ya está en vivo, respirando, tomando la calma, lo podemos ver en la cámara. Regresamos a un punto más tranquilo, vamos a ver cómo le funciona. Muy bien, aparte de Lara, teniendo bastante paciencia, casi nada de un NCO Peebop. Y apenas se combinó los 45 por ciento de la gente. Y ahora, igual que dijo por el nuevo pasado, se ha atado bastante, ha sido más paciente, pero es más agresivo, castigando todas las opciones de Vito de Tron. Que regresó 60 por ciento, caramba, pero tenemos el Stomp de ventaja a favor de una buena cara. Uy, no le sale una conversación, no le sale una conversación. Pero para ver que ese trombo lo está pasando demasiado, el Lockheer está en peligro, y otra vez más, se hace como se libera bien, pero el óptimo va a comentarlo. Alguien es desprestitivo, quiere quitar el Stomp, ha recibido un ataque, tiene que recuperarse. Muy bueno, lo espera tranquilamente, óptimo, es para quitar ese Stomp de una manera muy sencilla, real. Y si por el nuevo juego, se hizo la Veo Romer, quitando ya la segunda Stomp de maíz, por al menos 8% de daño. Se puede decir un poco, o sea, la conciencia de que haya tenido una Stomp de maíz, y es lo que se ha dicho, realmente el Tron no siente de sommar, pero el Mako ha usado por la vez que se le está impulsando el Tron, o recuperarse del Edge, cuando es el que le pone el Tron con la marotilla. Yo creo que eso es culpa de las opciones, más que Lara TV está un poquito choco. Pero sí, ese tronco en el Edge, sí le está limitando a las opciones a Lara. Señores, y ahora un poquito más. 1-0, tenemos a... Siempre con la ventaja, pero en este juego parece que no lo puede ser. Lara quiere recuperarlo y inicia el juego número 3. Una vez más. Tiene cuidado. Downthrow muy bien, lo quiere perseguir, el pierre. Uy, y de nuevo, una vez más. Cuidado, amigos, podría ser todo. No, lo mata a volar, le da vuelta a la situación, lo pone en peligro. Cuidado, Lara, no sabe recuperarse. Ay, por nada, lleva cuatro años jugándolo. Uy, buen dash attack será suficiente. ¿Será mal DI? ¿Habrá sido mal DI? Tenemos al experto aquí al lado. ¿Dande? 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 No, Dante está como así. Sí, no lo dice. ¿Fue DI o no fue DI? ¿Fue DI o no fue DI? No. No es mentiroso, no es mentiroso. Este Dante está en el otro lado, menos de la tarea. Bueno, señores, y parece que estamos 1-1. Vamos a tener el mejor de tres. El tercer juego. Estos juegos en full son el mejor de tres. Nos vamos al juego número tres. A ver quién es el ganador. Esta gente no conoce más mapas. Le queremos enseñar antes de que sigamos. En el room set tenemos más mapas. Estos son los que tenemos en pantalla. Recuerdenlo. Lo utilizamos bastante en la Smash House. Y pues cualquiera de estos, pueden escoger ellos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta, pero no te gusta. Solo ahí me ganan. Sí. Eso perfecto. No he visto? No he visto, no he visto Paul. Saludos a Paul. Solo pillas tú fuera. ¿A quién no le gusta la 10? Bueno, yo te voy a ser sincero. En fin, lo personal es el punto de estar bañando. Si para mí te pide una. Si para mí te pide una. Empezar en neutra, en EPS, ¿o qué? Sencillamente, ¿no? A mí no me gusta. No, a mí no me gusta. Si estoy jugando cuando tú lo usamos y yo estoy usando a un personaje de nuestra approach, yo no creo que pueda ser una solución. Si me meto en texto, tú eres tipo Naki, que baja agresivo. Encima del personaje, no lo dejas jugar. Si, muy buena. Vamos ahora empatados en lo que estamos hablando. Cada uno de ellos pierde un stock. Este juego cada vez más cerca. En este caso, este juego ya está bien. O sea, estábamos en la torna. Con el juego. Estamos viendo de que hay. Claro, le quitó bastante. Bastante rápido la sopa. Pero yo también lo puedo hacer y ya lo he visto el stop. Ahora, bueno, está nivel. Están empatados. Dos stops. Prácticamente el mismo. Dos atajos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La doña. Este es el Robo de la plataforma. Si la loca estáis con ese tower. Se nota un standout. Lo logra sullecidrón. Lo logra sullecidrón. No me noto. No me he visto el picture, se naran. Bueno, y 100%, 144% le sirve de Lara, ¿podrá sacarle provecho Lara o no? Esto es un día, a ver en los siguientes segundos, fuera de la Sage, el Saibi para recuperarse. Juan de la Cali será tranquila, tratando de aprovechar esta ventaja por el Grand Outro. El off-air clínica con el claro 40%, 50% de sus bastante negativos. Lara, Vivo, puede ser para partir de dos lados, recuerda que Lara siempre fue uno de sus mejores durante varios años. Está demostrando la experiencia que ha tenido durante el tiempo, Vivo siempre aspirando a esta situación, pero Lara tiene una situación muy corta, lo levanta del aire. ¡Cuidado, el Stage Bike! Señores, Lara quiere llevarse la victoria con esto, el Stage Bike para ganar los 2-1.